Por culpa de las políticas irresponsables y criminales del gobierno federal, yo creo que ya basta de tanta desvergüenza el sinismo. Ahora resulta que uno de los grandes temas de mayor importancia en este momento para la república es determinar cuántas fueron buenas y cuántas fueron falsas las firmas que mandó Morena al INE para buscar una consulta pública nacional. ¿Y sabe para qué? Para que el pueblo bueno y sabio decida. A nosotros nos fue útil abandonar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal, empezando por desechar la estrategia de endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba. Estas son las noticias más importantes y más polémicas que acontecen en todo México. Increíblemente el jefe Diego se nota muy preocupado por el enjuiciamiento a los expresidentes, pues acaba de salir a atacar al presidente Andrés Manuel y se nota muy enojado y asustado porque llevarán a juicio a sus amigos como a Salinas de Gortari. ¿Acaso su miedo se debe a que tiene algún vínculo con estos expresidentes? Pues quédate. Y entérate cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador saca la casta, saca la cara por toda Latinoamérica, por todos aquellos países que se encuentran en condiciones de pobreza, sin duda alguna te dejará impresionado. Esto lo hizo en el G20. Todo esto y más en Alerte Express. Yo soy Leo Sosa, comenzamos. Hoy veremos cómo el jefe Diego sorprendentemente sale a rebuznar porque el presidente AMLO quiere llevar a juicio a los expresidentes. Asimismo le echa la culpa al presidente por la pandemia y cómo sus políticas no han servido de nada. Ante ello muestra su indignación en un video, donde pone en tela de juicio las firmas que se recabaron para el juicio a los expresidentes. En estos tiempos no estamos para llevar a nadie a juicio. El gobierno se debe centrar únicamente en la pandemia. Pero si el presidente sigue insistiendo que este juicio se lleve a cabo, pues que nos investiguen. Pues según el jefe Diego, se encuentra libre de todo pecado. Pero si es así, ¿por qué arremete contra el presidente Andrés Manuel? Inclusive menciona que es una vergüenza para todo México el que el presidente Andrés Manuel quiera llevar a juicio a Salinas de Gortari, a Peña Nieto, a Felipe Calderón. Yo creo que vergüenza debería tener él por salir a defender lo indefendible. Palabras más, palabras menos, estas fueron algunas de las declaraciones que realizó este pasquín inmundo de la política. Cuando hemos rebasado los 100 mil muertos, en gran medida por culpa de las políticas irresponsables y criminales del gobierno federal, cuando estamos viendo imágenes desgarradoras del padecimiento en el sudeste, precisamente de los indígenas y de las comunidades más pobres de ese lugar, por políticas decididas así contra ellos por el propio presidente de la república, como él mismo lo ha dicho. Ahora resulta que uno de los grandes temas de mayor importancia en este momento para la república, es determinar cuántas fueron buenas y cuántas fueron falsas las firmas que mandó Morena a Lini para buscar una consulta pública. nacional y sabe para qué, para que el pueblo bueno y sabio decida si deben o no ser investigados los actores políticos del pasado. Ya no como quería el presidente que se dirigía a cuatro o cinco expresidentes, no. La Suprema Corte por mayoría dijo que no se podía ir en contra de unos cuantos y con dirección específica, que tendría que ser una investigación para los actores políticos del pasado. en esas estamos.